Perdóname, Bianca. Renzo, me tengo que cambiar. ¿Te... te podés ir, por favor? ¿Qué haces? Cierro la puerta. Para que no me escuchen. Para que no nos escuchen. Cierro la puerta. Si no querés que... que nos escuchen, entonces andate. Por favor, te lo puedo. Es que no me puedo ir. De verdad. No puedo... no puedo entender que... que todo esto sea tan complicado. Por favor. Mirá, mirá. Sentí, sentí, sentí lo que me pasa. No te puedo ver, Bianca. Cada vez que te veo... me explota el corazón. No sé. Sentí. Renzo, te lo pido, por favor. Basta. ¿Basta qué? No me puedo ir. No me puedo aguantar más a la gana de darte un beso, de estar con vos, de... de compartir todo lo que me pasa. Alejate, Renzo. No puedo. Alejate, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque sí, alejate. ¿Por qué qué? De nada sirve que te abrazo si no estás conmigo. Aproveché mi tiempo libre para no llorar. Lo sé, será complicado olvidarte. Le puse el calendario una semana libre Trato de reparar lo que es incorregible. ¿Por qué? Ya no es mi vacío Es casi un imposible Sé que mi soledad no puede comparar lo que es tu compañía